Hola, soy Karo. Aprende a realizar un look de larga duración para todos los tipos y tonos de piel. Aplica el Primer Blur en una sola pasada sobre todo el rostro. Aplica la base HD y luego difumina con la brocha. Aplica una sombra dorada de la Maxi Paleta Nude a toquecitos para lograr una mayor adherencia. Aplica la máscara dos en uno. Sella con polvo compacto que tiene una tecnología de partículas y se adapta a tu tono de piel. Ponle un poco de rubor para darle color. Por último, usa el labial intransferible que tiene 12 horas de duración. Aplica. Gracias por ver el video.